Nos encontramos en nuestro rincón de los cuentos de la mano de Sandra Simens y Cecilia Varela, Otto y Kimoti. Y dice así. Todo el mundo sabe que los hipopótanos flotan porque son grandes y gordos como globos grises. La familia de Otto estaba jugando en el río cuando el agua empezó a crecer. Y tan de golpe creció que ninguno alcanzó a volver a la orilla. Quedaron todos dando vueltas y vueltas como enormes colchones inflables. Pero rapidísimo el río los empujó hasta el mar. Pero cuando Otto y su familia por fin llegaron a la playa, todavía faltaba lo peor. La enorme ola de un tsunami los estaba esperando. Era el tsunami más poderoso que nadie hubiera visto jamás. Destruyó árboles, aldeas, los botes de los pescadores y todo lo que se le cruzó por delante. Los parientes de Otto, aunque bastantes mareados, igual consiguieron nadar hasta la orilla. Pero Otto, que era un bebé, no lo pudo lograr. Se quedó flotando como un corcho en el océano hasta que las olas tranquilas que vinieron después del tsunami lo fueron empujando hacia la arena. Y ahí, medio muerto, lo descubrieron unos pescadores. Que lo pudieron envolver con una red y lo subieron a un camión y lo llevaron a un lugar protegido. Que era una alfombra verde en medio de árboles altísimos que volcaban sus sombras en la laguna. Todo ese hermoso lugar era para él. Pero era para él y para una vieja tortuga gigante también. La tortuga estaba en una punta de la laguna. Ni se tomó la molestia de mirar a Otto. Y Otto se pasaba los días ahí tirado, sin mover ni siquiera una pata, sin comer, sin bañarse. Se sentía terriblemente solo y muy triste también. Los guadaparques sabían que si Otto no encontraba una mamá que cuidara de él, muy pronto iba a morir. Entonces decidieron cambiarlo de lugar y lo llevaron a otro lado, donde había una familia como la suya. Pero las mamás hipopótamos no lo quisieron. Ni siquiera permitieron que Otto se acercara al agua para poder jugar con los otros bebés. El pobre Otto estaba cada vez más flaco. Los guadaparques pensaron que ya nadie más podía hacer algo por él. Y volvieron a llevarlo a donde estaba la tortuga gigante. Esa noche el pobre Otto durmió solo. Pero a la mañana siguiente, Kimoti, que así se llamaba la tortuga, cruzó la laguna de una punta a la otra y llegó hasta donde estaba Otto. Era gracioso porque Otto hizo dos pasos para atrás porque le daba terror a esa tortuga tan alta como él. Kimoti dio un paso para adelante. Entonces Otto dio un paso para atrás. Kimoti dio otro paso para adelante. Quedaba solo un pequeño espacio entre los dos. Entonces Kimoti abrió su enorme boca y dejó caer una manzana. A Kimoti le encantaban las manzanas, pero Otto nunca había comido una. Oto temblaba como una hoja, pero Kimoti estaba decidida. Empujó la manzana con su cabeza y esperó, como una mamá, con los ojos muy atentos y pacientes, a que Otto se terminara toda la comida. Otto se comió la manzana entera, con cabito y corazón. Entonces Kimoti, orgullosa de su nuevo hijo, estiró su largo cuello y le acarició las orejas. Después le dio un suave empujoncito en el lomo y las dos se metieron en la laguna. Y desde ese momento nadaron juntos, comieron juntos y durmieron juntos. Eran inseparables. Y si alguien se acercaba a su madre, Otto se pone nervioso y muestra sus colmillos. Entonces Kimoti lo calma. La vieja tortuga ha vivido 120 años. Y nadie mejor que ella sabe que solo con amor y con paciencia se llega muy lejos. Y estos son los verdaderos personajes, Otto y Kimoti, que son Owen y Kimoti. Y esta historia ocurrió en Kenia, después del tsunami de diciembre del 2004. Otto y Kimoti. Y este libro con esta hermosa historia, lo pueden encontrar en la librería Mago Coro, en Villa Langostura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!